amiga un número del 1 al 10 y te regalo la cartera, atinalo... el 6 y el 5 No, mira a ver yo voy a... yo voy a seguir intentando ya... Chao amiga un número... arrobaаль, arroba el 8 yo voy a seguir intentando ya amiga un número del 1 al 10 y te regalo la cartera ver a ti la latina el 1 no mira voy a seguir intentando ya dijiste el 1 porque había visto los vídeos ya allá bueno chico chao amiga un número del 1 al 10 y te regalo la cartera ver a ti me latina le voy a seguir intentando ya chao amiga un número del 1 al 10 y te regalo la cartera ver a ti me latina el 8 no mira de casi yo voy a seguir intentando ya chao amiga un número del 1 al 10 y te regalo la cartera ver a ti me latina no voy a ver por acá yo voy por ella la amiga un número del 1 al 10 y te regalo la cartera no a ver acá al amigo para que se la regala no tampoco voy a seguir intentando ya chao amiga un número del 1 al 10 y te regalo la cartera ver a ti me latina un número del 1 al 10 no no bueno ya chao gracias amiga un número del 1 al 10 y te regalo la cartera ver a ti latina el 7 y efectivamente el número que yo tengo acá el 7 así que yo te voy a hacer la entrega de la cartera mira pero me gustaría que te me ayudes con algo ya con una vueltita una modeladita algo para todos mis seguidores será que tú lo puedes hacer vamos a ver la amiga guapa carajo a ver a la 1 a la 2 ya las tienes muy bien amigos después que que andas haciendo por acá si andas conmigo también no van a separado cuál es tu nombre genes y no tienes cara de genes y sabes tienes que ahora sabes que como el amor de mi vida no mentira mentira bueno a casa hoy señor que suerte tienen algunos discúlpeme entonces le va a servir después el esposo que tengas un buen día que disfrute la cartera y ya viene un besito para mis seguidores ahí eso muchísimas gracias chao amiga un número del 1 al 10 y te regalo la cartera ver a ti latina latina lo yo voy a seguir intentando echado amiga un número del 1 al 10 y te regalo la cartera latina latina lo yo voy a seguir intentando ya chau amiga un número del 1 al 10 y te regalo la cartera latina latina un número del 1 al 10 y te regalo la cartera 8 no a ver por acá piénselo bien yo no mira que voy a seguir intentando ya chau un número del 1 al 10 y te regalo la cartera a ver latina latina no no a ver la mía por acá un número del 1 al 10 no cual no tampoco a ver por allá yo no no lo puedo creer mira ve mira yo voy a seguir intentando ya chau amiga un número del 1 al 10 y te regalo la cartera latina latina el 1 segura segura que no viste ya porque efectivamente el número que yo tengo acá el 1 así que esto para que le ponemos un ratito toma la cartera de la cartera ella es tuya pero yo no necesito algo que me ayudes con una vueltita algo para todos mis seguidores será que tú lo puedes hacer a ver una vueltita una vueltita para mis seguidores de dónde es usted amiga de santa rosa de santa rosa y viene con la familia a pasear cuál es su nombre a ver a ver odalis odalis sabes que no tiene cara de odalis dónde está el lado quién es la mamá no tiene cara de odalis sabe sabe de qué tiene cara del amor de mi vida no mentira mentira bueno yo te dejo y que la disfrutes que tengas un lindo día chau amiga un número del 1 al 10 y te regalo la cartera latina latina el 6 y el 5 no yo voy a seguir intentando ya chau amiga un número del 1 al 10 y te regalo la cartera latina latina el 1 no mira voy a seguir intentando ya no yo voy a seguir intentando ya chau amiga un número del 1 al 10 y te regalo la cartera latina latina el 8 casi yo voy a seguir intentando ya chau amiga un número del 1 al 10 y te regalo la cartera latina 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 A ver por ahí a la amiga. Un número del 1 al 10 y te regalo la cartera, ¿no? A ver acá el amigo para que se la regala. No, tampoco, por acá. No, no puedo creer, mira, a ver. Voy a seguir intentando ya, chao. Amiga, un número del 1 al 10 y te regalo la cartera. A ver, atínalo, atínalo. Un número del 1 al 10. ¿No? Bueno, ya, chao, gracias. Amiga, un número del 1 al 10 y te regalo la cartera. A ver, atínalo, atínalo. El 7. ¿El 7? Mira, efectivamente, el número que yo tengo acá es el 7. Así que yo te voy a hacer la entrega de la cartera. ¡Sí! ¡Sí! Mira, pero a mí me gustaría que tú me ayudes con algo, ya. Con una vueltita, una modeladita, algo para todos mis seguidores. ¿Será que tú lo puedes hacer? Vamos a ver la amiga guapa, carajo. A ver, a la 1, a la 2, ya la tienes muy bien, amigo. ¿Qué andas haciendo por acá? Estorándole a una amiga. ¿Sí? ¿Andas conmigas también? No. No, andas separado. ¿Cuál es tu nombre? Génesis. ¿Génesis? No tienes cara de Génesis, ¿sabes? ¿Tienes cara, ¿sabes de qué? Como el amor de mi vida. No, mentira, mentira. Bueno. Ah, casado. Señor, qué suerte tienen algunos. Discúlpeme, entonces. Le va a estar viendo después el esfuerzo, ¿ves? Que tengas un buen día, que disfrutes la cartera y a ver un besito para mis seguidores ahí. Eso. Muchísimas gracias. Chao. Amiga, un número del 1 al 10 y te regalo la cartera. A ver, atínala, atínala. No. No, a ver por acá. No. No, mira, ve. Yo voy a seguir intentando. Chao. Amiga, un número del 1 al 10 y te regalo la cartera. A ver, atínala, atínala. No. No. A ver por acá la amiga. No. No, mira, ve. Voy a seguir intentando ya. Chao. Amiga, un número del 1 al 10 y te regalo la cartera. A ver, atínala, atínala. No. Un número del 1 al 10 y te regalo la cartera. ¿Ocho? No. A ver por acá. Piénselo bien, piénselo bien. No. No, mira, ve. Yo voy a seguir intentando ya. Chao. Un número del 1 al 10 y te regalo la cartera. A ver, atínala. No. A ver la amiga por acá. Un número del 1 al 10. No. ¿Cuál? No. Tampoco. A ver por allá. No. No, no lo puedo creer. Mira, ve. Mira, ve. Yo voy a seguir intentando ya. Chao. Amiga, un número del 1 al 10 y te regalo la cartera. A ver, atínala, atínala. El 1. El 1. ¿Segura? ¿Segura que no viste ya? Porque mira, efectivamente el número que ya tengo acá es el 1. Así que toma. Si le ponemos un ratito, toma la cartera. La cartera ya es tuya. Pero yo necesito algo que me ayudes con una vueltita, algo para todos mis seguidores. ¿Será que tú lo puedes hacer? A ver, una vueltita. Una vueltita para mis seguidores. ¿De dónde es usted amiga, Abel? De Santa Rosa. ¿De Santa Rosa? ¿Y viene con la familia a pasear? Sí. ¿Cuál es su nombre, Abel? Odalis. Odalis. ¿Sabes que no tiene cara de Odalis? ¿Dónde está la mamá? ¿Quién es la mamá? No tiene cara de Odalis, ¿sabes? ¿Sabes de qué tiene cara? Del amor de mi vida. No, mentira, mentira. Bueno, yo te dejo y que la disfrutes. Que tengas un lindo día. Chao. Chao.